Y hubo un problema, vamos a llamarlo así, un problema a raíz de la disputa por la banca número 50, es decir, si ingresaba o no el actual diputado Rubén Giustiniani de Igualdad y Participación, o si lo hacían los candidatos de otras fuerzas. Para conversar sobre este tema y teniendo en cuenta que el escrutinio definitivo dio como resultado que justamente Rubén Giustiniani puede ingresar nuevamente y retener su banca en la Cámara Baja, está con nosotros y lo vimos muy animado con la música que estábamos escuchando. Me encantó, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va Rubén? Muchas gracias. Felicitaciones. La verdad que un temazo de Carlos Pino. Sí, sí, sí. La verdad que es muy, muy, muy bonito y ese contenido de la forestal y tu voz, la verdad que es una voz y la guitarra que acompaña también, así que hermoso, hermoso tema. Sí, sí. Vos sabés que no me acordaba de ese tema de Pino sobre la forestal. Hermoso, hermoso, hermosa poesía y hermosa voz. Muchas gracias. Mucha suerte. Bueno, ¿y ahora qué hacemos, Rubén? Trabajar, seguir trabajando. Ajando, sí. Sí, sí, seguir trabajando como lo hicimos estos cuatro años con Agustina Donet. Estamos muy felices que nos apoyaron más de 71.000 santas vecinos, que el reconocimiento de una tarea que hicimos estos cuatro años por la ley de educación, la ley de educación sexual integral, tantos temas que hemos charlado con ustedes tantas veces. La necesidad de un derecho de acceso a la información, la necesidad de cannabis medicinal, en fin, el voto joven. Muchos temas que, bueno, ese reconocimiento de alguna fuerza política como la nuestra, igualdad, que iba sin candidato a gobernador, sin candidato a intendente, remando de esa manera, y en un escenario de polarización, un escenario bastante especial, consideramos que fue muy buena elección. Así que, como vos decías, después de alguna presentación que se hizo de impugnación a esta posibilidad, la resolución del tribunal incorporándonos en el número 13 de los 22 de la minoría, o en el número 41 de la totalidad de los 50 diputados, es un reconocimiento a todo ese trabajo. Independientemente de lo que significó estas idas y vueltas en torno a esta definición, la nueva composición que va a tener la Cámara de Diputados y Diputadas a partir del 11 de diciembre, muestra un oficialismo muy sólido, una oposición en lo que respecta al justicialismo con 10 bancas, 7 son de UNITE, 2 de la Fuerza Libertaria, 2 en el caso del Frente Bloco por la Saberanía, su banca también. Esa nueva composición, ¿qué agenda puede manejar? ¿Qué controversias puede tener? ¿Qué grado de consenso puede lograr? ¿Qué diferencias puede tener? Bueno, varias consideraciones. En primer lugar, venimos de una realidad donde con Agustín Adonés siempre dijimos estábamos en un juego de suma cero, porque en estos 40 años de democracia decir que todavía no se pudo tener una ley de educación en la provincia de Santa Fe explica ese juego de suma cero. Que todavía no pudimos hacer la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe, es lo mismo, una ley de derecho de acceso a la información todavía no había sido posible. Entonces, me ha parecido positiva las declaraciones del gobernador electo, Maximiliano Pujaro, que con la legitimidad que le da más de un millón de votos y una mayoría agravada que tiene la Cámara de Diputados y que tiene mayoría en el Senado, planteo hoy el consenso, el diálogo, me parece un hecho positivo. Y me pareció positivo que rescate y priorice como uno de los temas a aprobar y tratar una ley de educación. Así que esperemos que ese sea el camino y un camino de que veo también como positivo que está planteándose una transición de diálogo y tranquila. El retiro de los priegos del gobernador Omar Perotti y de abonar este diálogo... Vamos a explicar, de jueces o de cargos para magistraturas, ¿no? Exactamente, exactamente. Que habían sido enviados casi 40. Me parece positivo el retiro de esos pliegos y abrir entre ellos, gobernador saliente con gobernador entrante, un diálogo constructivo. Creo que ese es el camino de sancionar leyes para la gente. Héctor. ¿No te parece que puede ser injusto, iba a decir responsable, pero tal vez no es la mejor expresión, injusto, retirar los pliegos de 42 personas que hicieron un buen concurso con el escrutinio de los colegios de abogados, de la integración del Consejo de la Magistratura, que es una integración por decreto y no por ley, también ahí vos lo venís pidiendo hace mucho tiempo. Porque si bien no hay un derecho adquirido, hay sí un examen y una evaluación que yo si fuese aspirante la hice bien. ¿Por qué tengo que someterme a la idea de que por una necesidad política tengo que esperar a que cambie o el signo político o la conformación de la Cámara? No, está bueno, Héctor, lo que decís. Me parece que el retirarlo no significa el anularlo. Exacto. Como pasó en la anterior definición de los defensores, en donde un voto en contra hubiera significado ya la anulación de todo ese proceso que vos decís que pasaron por concurso. Así que yo espero, aspiro, que no se anule todo ese procedimiento, sino que todo lo contrario, que pueda ponerse de nuevo en tratamiento en la Asamblea Legislativa. De quienes realmente pasaron por toda una etapa de aprobación, de selección y que estén en condiciones por su antecedente y por su capacidad en los concursos de oposición, de poder estar al frente de tan importante magistratura en la provincia de Santa Fe. Sí, porque también es razonable pensar por qué hay que esperar que venga otro signo político para aprobar unos pliegos. Será que el que viene quiere tener una justicia ad hoc en ese sentido, también es razonable pensar eso. Y también es cierto que no hay nada más antidemocrático que la aprobación ficta de los pliegos, que es cuando no se discute en la Cámara, en la Asamblea. Cosa que ha pasado. Y cosa que ha pasado, muchísimas veces. Muchísimas veces. No, no, por eso me parece bueno el diálogo ahora que se estableció entre gobernador entrante y saliente. Una transición que empieza bien, que no pasó hace cuatro años atrás y sabemos lo negativo que eso significó. Y ha sido mucho más extenso el tiempo también. Mucho más extenso. Creo que fue desde junio hasta diciembre en aquel momento. Había mucho tiempo y se usó muy mal. Ustedes recuerdan todo ese proceso. Así que, bueno, esperemos que este proceso se inicie distinto, con diálogo, pueda finalizar bien al 10 de diciembre. Y que la autoridad legitimada por el voto popular, la legislatura legitimada por el voto popular, empecemos una etapa donde podamos abordar estos temas que estamos diciendo, que es impensable, imposible, sustentar que siguiéramos en ese juego de suma cero que tantas veces nosotros denunciamos en la legislatura. ¿Vos alguna vez definiste el sistema electoral santafecino como un Frankenstein? Sí. Yo suelo usar esa expresión también para definirlo. citándote, de alguna manera, vos y Palo Oliver son víctimas del Frankenstein. Y digo, porque Palo también ha sido un dirigente, un buen legislador, por lo menos, con una mirada progresista como vos, laburante, de no meter palos en la rueda. Entonces uno lamenta, o que vos o que él lleguen a esta instancia. Por lo menos a mí me pasa. Por lo menos a mí me pasa. Hay una posibilidad que la Corte termine diciendo, termino opinando lo contrario a lo del Tribunal Electoral respecto a lo tuyo, a tu banca, la banca 50 o el número 41 del listado total. ¿Cómo se puede zanjar esa discusión? ¿La zanja la legislatura con una ley? Solamente derogando el artículo del decreto ley de la dictadura respecto a ese asunto. Porque ya en el 2011 Carlito del Frade fue víctima de lo mismo. Después, creo que Verónica Avenas también pasó por una... No, no, no. Bueno, ahora vos, que es parecido al proceso de Carlito en el 2011. ¿Cómo resolve? ¿Cómo pensás que se resuelve? Mirá, en primer lugar, afirmar que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Tribunal Electoral, desde el punto de vista de los constitucionalistas que han opinado sobre el tema, el 92-80 decreto de la dictadura militar está derogado orgánicamente. Primer punto. Y por eso el Tribunal ratifica nuestra presencia dentro de los 50 diputados. Primer punto. Segundo punto. Parece mentira, y esto ya como definición, ya ni siquiera política, sino desde el punto de vista democrático, que en 40 años, después de 40 años en democracia, estemos discutiendo si está vigente en un decreto de la dictadura militar. De un decreto de la dictadura militar. Parece mentira que a 40 años todavía estemos discutiendo si esto tiene vigencia o no tiene vigencia. Entonces, me parece que para nosotros está absolutamente clarísimo el tema, contundentemente claro, como lo han expresado los constitucionalistas, como Oscar Blando. Conversamos nosotros con Oscar Blando hace unos días, y también manifestaba la necesidad de derogar este decreto, porque consideraba justamente todas estas cuestiones, ¿no? Tenemos una normativa en materia electoral que tiene voto joven, boleta única, sistema DONT para la elección de cargos legislativos, pasos, elecciones pasos, un montón de cuestiones que se fueron incorporando con el tiempo y que han construido algo bastante complejo, ¿no? En materia electoral. Sí, sí. Pero por eso para nosotros el tema es contundentemente claro y no vemos que sea un argumento decir, bueno, cómo se aplicó mal, y además reconocemos que estaba mal, entonces sigamos aplicándolo mal, no es argumento. Para nosotros es muy claro que está derogado, orgánicamente derogado, y por lo tanto corresponde. Por supuesto que es muy bien, Héctor, que vos hacías referencia al Frankenstein, y el Frankenstein es que no tengamos una constitución nueva. El Frankenstein es que tengamos estas anomalías institucionales que determinan que todavía tengamos fuera los legisladores que no lo tiene el presidente de la Nación, que todavía en Santa Fe ahora tengamos que esperar después el año que viene empezar a funcionar con leyes que podamos presentar los legisladores el primero de mayo. Esta es la anomalía institucional de Santa Fe que hay que abordar, y por eso yo me alegro y espero, aspiro, de que esta nueva etapa pueda abordarse todos esos temas. Rubén, muchas gracias por haber venido y estar con nosotros esta tarde. No, gracias por la invitación. Gracias. Gracias.